Rosa, es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad, felicidad, felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz en el día, todos llenos de alegría, en esta fecha natal. Natal, 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 y que la luna me hacía, brille su luz para ti, para ti, ruego adiós porque pases, un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Santiago Andrés, cumpleaños feliz. Elena, 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 Elena. Victoria le enseñó unas vainas a Lara. Y que no me digan Elena, Elena. No, 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 no.